El acomplejado Posiblemente tiene un problema psicológico Tal vez por ser chaparro, feo, fue abusado cuando era niño O tiene el pene chico Pero eso si, tiene un vehículo que no cabe en la maldita carretera Y lo peor de todo es que gasta mucha gasolina El estúpido Nunca debió subirse un carro Porque nunca aprendió a manejarlo ¿Dónde quedó el volante? Acá está Os voy a meter reversa ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaah! ¡Aaah!